Son 290 hospitales en total que están atendiendo COVID, además de todas las unidades de medicina familiar, más de 1.500 que tienen triage respiratorios para la detección de casos. Este es lo que hicimos con las camas adicionales. ¿A qué me refiero con esto? Muchos son hospitales que ya estaban terminados, que iban a entrar en operación en este año y que anticipamos su apertura. Así ocurrió con un hospital nuevo en Tapachula, Chiapas, un APP, que se estrenó no a la usanza anterior de ir a cortar el listón nada más, sino se estrenó con COVID, justamente. Y lo mismo en Bahía de Banderas, en Nayarit. En otros casos, lo que hicimos, perdón, estos son los otros, pero les cuento de estos que traemos un video también para enseñárselos, que estas 469 camas son muy importantes para nosotros por una razón. De estas, cerca, más de 350 son permanentes. Ya las sumamos a las camas que tanto necesita el Seguro Social. Estos son modelos que hicimos con una empresa muy conocida nacional e internacionalmente, CEMEX. Tenían un modelo hospitalario ya realizado. Lo tomamos, lo intervenimos, lo hicimos al estilo del Seguro Social, con la central de enfermería en el centro para poder tener un monitoreo mucho más efectivo de los pacientes, etc. Y así fue como hicimos estos hospitales temporales de expansión. El de Tuxtla Gutiérrez, el de Fresnillo, el de Culiacán, el de Ciudad Obregón, el de Mexicali, Baja California, el de Ciudad Juárez, el de Tlanepantla, el de Puebla y el de Tabasco. Además de esos, son otros hospitales, por ejemplo, en La Margarita, un hospital, extensión de ese hospital que ya se estaba haciendo desde antes del COVID y que lo estamos utilizando para atención de pacientes. Y en Cuernavaca, Morelos, también igual es un hospital temporal. Eso sí, son hospitales, el de Cuernavaca, que no se seguiría utilizando después del COVID. Lo mismo el módulo hospitalario de Tijuana, que fue un modelo diferente. Pero los otros, que son los que nos han resultado mejores, son los que se quedan después del COVID, los que se siguen utilizando, los que ya forman parte del patrimonio del Seguro Social. La siguiente. Y estos son los otros hospitales adicionales, que son, como les decía, las aperturas anticipadas en Tapachula, en Bahía de Banderas. El hospital de Tlacomulco, que llevaba mucho tiempo esperando su apertura y todavía se va a inaugurar para sus servicios regulares, pero que utilizamos el primer piso en este momento para atender COVID. El hospital La 32 de Villacuapa, un hospital histórico aquí en la ciudad, que se dañó, que tuvo afectaciones en el sismo, se hicieron los trabajos de reforzamiento, se hizo el dictamen y se está utilizando para COVID también, y así varios más. Otras estrategias, utilizar los CRITs del Teletón para atender pacientes COVID, en este caso son convalescientes los que ya van de salida. Ahí estamos utilizando el de La Paz, el de Nesa, el de Iztapalapa, el hospital que hay en el autódromo de casi 200 camas, que también ha sido muy útil para la zona metropolitana del Valle de México, porque también recibe, de repente, pacientes de otras partes del país, no solamente de la ciudad. Y bueno, son este número de 825 camas adicionales. La siguiente. Creo que aquí terminamos. Y solamente decirles, esto de repente se dice muy fácil. Y también siempre, todos los días que vemos la conferencia de las 19 horas con el doctor López-Gatell, vemos esa tabla, esa gráfica de barras que está estado por estado y que se ve la capacidad hospitalaria. Y ustedes la han visto. Jamás ha habido un momento de una saturación generalizada o de una saturación en algún estado de la República muy prolongada. Hemos llegado a tener, desde luego, estos números arriba del 70, 75 por ciento que nos empiezan a preocupar, pero es por un tiempo y se actúa de inmediato. Esa es una de las cosas que hay que reconocer y ver cómo se ha hecho, porque depende de muchos mexicanas y mexicanos que han estado trabajando en estos hospitales. El Seguro Social ha contratado por tiempo determinado a cerca de 30 mil personas solamente para COVID. Hemos dado a 165 mil trabajadores el bono COVID, este sobresueldo, para quienes están atendiendo alguna de las etapas o alguna de las partes que tiene que ver con la pandemia. Y además hemos destinado cerca de 12 mil 800 millones de pesos, 12 mil 800 millones de pesos para atender a la pandemia con reasignaciones del propio presupuesto, sin necesidad de tomar reservas del Seguro Social. Pero esto, todo este esfuerzo de miles de personas es lo que ha permitido que no tengamos esa imagen a la que tanto temor le teníamos. Esa imagen de una sala de espera repleta de personas con COVID esperando tener una cama o de filas interminables de ambulancias intentando entrar a un hospital. Eso no ha ocurrido. Y qué bueno que no ha ocurrido porque la visión fue humanitaria y de trabajo en equipo entre todas las instituciones. Es algo que nos hace sentir seguros de que podemos seguir enfrentando esta terrible enfermedad y todas las etapas que vengan siempre cuidando mucho, pues que no existan rebrotes ni mucho menos. Entonces, pues era lo que nosotros queríamos traer el día de hoy. Y desde luego agradecer a todo el personal que ha estado en todos estos lugares arriesgando la vida para salvar la vida de muchas personas. Si pudiéramos pasar muy rápido el video que traemos, es sobre estos hospitales que les comentaba. Y solamente les quiero decir algo. Estas 342 camas, que insisto, ya son parte de las camas del Seguro Social, un hospital de esta naturaleza, según nuestros cálculos, de manera regular nos hubiera costado 2 mil 800 millones de pesos. Y se hubiera tardado seguramente entre tres y cinco años en construirse. Estas camas nos costaron 153 millones de pesos. Son 450 pesos por cama. Es muy abajo de lo que gasta regularmente el Seguro Social. Y lo más importante, fueron oportunas. Porque en promedio se hicieron estos hospitales en cinco semanas. Entonces, si me lo permiten, si los quisiera enseñar. Muchas gracias. Para que nadie que lo necesite se quede sin una cama hospitalaria o un ventilador de respiración mecánica, en el IMSS impulsamos un plan de infraestructura para instalar hospitales semitemporales para atender pacientes convalescientes de COVID-19. A través de un modelo funcional desarrollado por el IMSS, estas unidades tienen una superficie interior de 720 metros cuadrados, 38 camas en el área de hospitalización y cuentan con un área de servicios. Actualmente, este modelo ya está operando en nueve entidades del país y la instalación de cada uno se realizó en 21 días aproximadamente. Se dice fácil, pero gracias a los hospitales temporales contamos con 342 camas adicionales para atender pacientes con COVID-19. Hacer un hospital de 342 camas hubiera costado alrededor de 2.800 millones de pesos y se hubiera hecho en 2.5 a 3 años desde su planeación hasta su puesta en marcha. Sin embargo, la inversión total fue de 153 millones de pesos por las 342 camas. Además, la construcción de un solo hospital hubiera tenido un impacto único en su zona de influencia. Sin embargo, la flexibilidad en la construcción de estas unidades permitió atender nueve áreas geográficas diferentes. En cada una de estas unidades médicas atienden 12 médicos, 26 enfermeras y 12 trabajadores, entre camelleros y otros. Cada unidad temporal tendrá la capacidad de atender a 228 pacientes COVID-19 en un mes. Todas estas unidades tienen acceso independiente para el personal médico, vestidor, sanitarios y lugar especial para la colocación de equipos de protección personal. Estas acciones, entre otras, han ayudado a los esfuerzos del IMSS para no saturar sus hospitales y que el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias sea del 58.7%, permitiendo que todo aquel que lo necesite cuente con una cama y un respirador.